Sofía Sofía ¿Qué es un fractal? No sé ¿Qué es un fractal? No sé ¿Cómo te llamas? ¡Diego! Diego, ¿tú sabes que es un fractal? Sí ¿Qué es? Un millón de perros No, mi amor No sé ¿Qué es un fractal? Se ve mucho de mi marido así como... Ahora es una... La pintura de un yo es... ¿Cómo le dije es yo? ¿Qué es? ¿Jugura el mecanismo? ¿Qué es? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es el muñeco? ¿Qué es el muñeco? Estos son son...? ¿Qué es el muñeco? ¿Qué es el muñeco? ¿Qué es el muñeco? ¿L Zenú? Se ve mucho más con el ciclo... ¿Cómo te llamas? Ema, ¿qué crees que es un fractal? Son coronas, enladas, como así. ¿Pero digo? Así, trianguladas. Eso, trianguladas, como tú sabes que ya no lo hago. Venga, ya me lo compro. No, 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 no. ¿Qué es un fractal? No sé qué es un fractal. Como hablar con otras personas, como dialogar, hacer reuniones con varias personas. Un fractal para mí es como unas líneas que están indicando algo, como unas formas geométricas. ¡Tenyan! ¡Tenyan! Gracias por ver el video.